Muchísimas gracias, queridas amigas y amigos, queridas compañeras, queridos compañeros. Que nos acompañen, gracias por la paciencia, mamis, pero la verdad es que demoramos duramente para llegar a la entrada de la instalación en Córdoba, pasando otra persona hasta acá, porque venían muchísimas, muchísimas horas. Se ve que el Jali es una marca registrada en Córdoba. Gracias a Dios. Uno viene de auto moderno, auto no tan moderno, ha venido tirando su cajita hecho de pantas. Para la recupero, también se lo ha demostrado. Y gracias a Dios, nosotros tenemos el Jali y vamos a mantener el Jali siempre en nuestra Córdoba, porque es en la Norte, Cegas. No tienen duda. Pero yo quería venir a acompañarnos acá al amigo Rubén y a todos los candidatos de Unión por Córdoba para la selección municipal de la PUM. Quería venir también porque, para mí siempre, es muy grato volver a la PUM. Ustedes me han escuchado decir que nosotros, yo por lo menos, nací en Córdoba, en un barrio que era de calle de tierra, y no entraba en el colegio activo, era ahí como un piezo rojado. Entonces, el único paseo que teníamos cuando yo era chico, una vez en el verano, el coche motor que iba hasta Cruz del Este, o hasta Pilla del Monte, acá a la Cumbria, donde había un pariente que tenía una casita cerca, me acuerdo, del hotel de Luis Fuera. Y, por lo tanto, se imaginan, para uno, cuando chico, el único paseo CES, era algo que me llenaba de aire. Entonces, cuando vengo entrando a la Cumbria, yo me empiezo a sentir bien, de esas sensaciones que uno tiene en los lugares donde huevo la grito a tener cuerpo, se siente bien, muchas veces no sabe por qué, así que, para mí, siempre es bueno venir a la Cumbria. Y mejor, venir a acompañar a nuestros candidatos, a Rubén, y a todos los compañeros y amigos, y ustedes, a la Marista, y a la Unión Fuerza. Y la Cumbria, además de ser uno de ellos, mejor el público, que la Sierra de Córdoba es una ciudad que debe y puede progresar, muchísimos más. Y yo estoy convencido que en los próximos años, nuestra Argentina y nuestra Córdoba van a progresar, y mucho. Yo estoy seguro que en los próximos cuatro años, vamos a poder hacer muchísimas cosas más en nuestro pueblo. Vamos a mantener todas las cosas buenas que viene haciendo el gobierno del compañero de la zona. El boleto educativo gratuito, las becas estudiantiles, las obras que se vienen haciendo, el apoyo a los jóvenes a través del programa Primer Paso, y tantas otras acciones como el boleto obrero, que se va a lanzar el próximo periodo de mayo. Y vamos a complementar estas acciones, porque vienen buenas épocas para Córdoba, con obras de infraestructuras de prensa de la provincia. Y también con las obras de San Janín, que precisamos en amplias regiones de nuestra Córdoba. Y también con los programas que permitan seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida. Vamos por los residuos troncales, vamos por las cloacas en los puntos de la provincia que lo predecesen, vamos por los acueductos en la falca, vamos por la sistematización de las cuencas hídricas en la provincia para prevenir y atenuar los desastres climáticos. Vamos también por la construcción de hospitales. Y vamos por un tema que no es ajeno a la cumbre, que es la necesidad de vivir. Yo sé que aquí en la cumbre, y lo plantea claramente Rubén, hace falta vivir. Y uno de los problemas que tenemos en toda Córdoba, para que los sectores populares y los sectores medios puedan tener viviendas, es que no hay lotes. No hay lotes y los loteos suelen ser de Barrio Serra. Entonces, en la próxima febrero, el Estado provincial, junto a los municipios, y aquí junto al Intendente Ovelar, vamos a comprar tierra, la vamos a urbanizar, y les vamos a dar un crédito individual para que sean viviendas. Se empezó con estos créditos el gobierno del doctor de la Sota, que lanzó esta semana los créditos del kit de material para hacerse la vivienda. Les vamos a agregar a ese programa de créditos, que son 10.000 créditos, muchos créditos más, y les vamos a agregar los lotes para que haya vivienda también aquí en la cumbre. Y así, como les decía, que vamos por los acueductos, también allí, donde haya dificultad de agua potable, vamos a tomar las medidas para hacer. Me decía aquí Rubén, que es necesario en la cumbre hacer más perforación. Yo me acuerdo que en mi mandato como gobernador vinimos y inauguramos las plantas, junto a Carlos Caserio, las plantas potabilizadas. Vamos a hacer más perforación. Si hago falta, agua potable va a haber para todos en la comunidad que va a necesitar. También quiero decirles que a nosotros nos preocupa, y mucho, el tema de la seguridad, que es una batalla continua contra la delincuencia. Y yo siempre digo, la inseguridad existe porque hay marginaciones pobres. El delito existe en todas partes del mundo, pero donde hay inseguridad, como es el caso de nuestra Argentina, es porque hay marginación y pobreza. Y hay que dar la batalla contra la marginación y la pobreza. Pero también, diariamente, hay que dar la batalla contra los delincuentes. Y para eso precisamos, desde tener la cantidad de policías adecuados, tener el equipamiento adecuado, los patrulleros adecuados, tener también las juntas municipales de prevención con vehículos para hacer rondas y vincular a la policía. Y esto no significa que las juntas de prevención municipales tengan que andar armas. Simplemente es ampliar la pirámide para que el delito se siente intránquilo. Y vamos a ampliar. Pese a que el doctor de la Sota ya contrató mil cámaras de seguridad, vamos a traer más cámaras de seguridad. Yo quiero que los que estén intránquilos, porque tienen que estar intránquilos los delincuentes y no la gente, querida San Miguel y Ángel. Entonces, si no son, logramos. En qué en los municipios, que estén las juntas de prevención, que estén en el presupuesto para tener hasta vehículos de ayudar a la policía patrulla y más cámaras de seguridad, vamos a tener más tranquilidad los cordobeses y vamos a hacer que se sientan más inseguros los delincuentes en este combate diario contra la delincuencia que tenemos y estamos librando en nuestro país. También quiero decirles que el tema de la salud es un tema que exige cada vez más esfuerzo, porque cada vez hay menos prestadores de salud privada que en toda la provincia. Entonces, hay que hacer más esfuerzo por parte de la salud pública. Vamos a replantear la distribución de los fondos para que aquí en la cumbre tengan una mejor prestación de salud a través del hospital municipal, todo lo que responde y todo lo que merece los delincuentes de la salud. Y también quiero decirles que el Banco de Córdoba que fue fundido por las administraciones del radicalismo y el Banco de Córdoba se llama de 20 años, que nosotros venimos a un año en estos años y que está intervenido por el Banco Central desde hace 20 años, este año 2015, o a más tarde, al inicio del año 2016, va a salir de la intervención del Banco Central porque ya hemos completado su proceso de saneamiento. Y esto, ¿qué significa? Significa que a partir del año que viene el Banco de Córdoba va a poder prestarle más a las pequeñas y medianas empresas. Y el Banco de Córdoba va a poder también dar créditos individuales para que los habitantes de las diversas ciudades, de los diversos municipios, puedan acceder a un servicio de privado. Y si hay un servicio que es vital para los habitantes de Córdoba y para la Combre, porque es un lugar que suele ser más fresco, es más fresco, que el resto de la provincia es el Danto. Es muy diferente cuando se tiene la naturaleza y cuando no se... Yo siempre digo que cuando uno no tiene gas naturales y un gas en tubo a ropa, siempre se acaba el gas en invierno cuando alguien de la familia se está bañando. Esto por lo menos es el recuerdo que yo tengo de mi infancia en mi casa en Valladolid. Se acaba el gas cuando uno estaba bañando. Se acabó el gas. Se cortó el calefón, si se entiende el grito. Entonces, el gas natural no pasa eso. Por eso es más calidad. Y además, es siete a ocho veces más barato el gas natural de gas en garrafa o de gas en tubo. Entonces, hay que darle a la gente la posibilidad de tener gas natural. Y estoy seguro que con un ayudo del gobierno provincial más crédito del Banco de Córdoba con lo que la gente se ahorra la que no tiene gas, lo va a pagar sin sentirlo a esa conexión de gas para que todas las familias en el fondo puedan tener ganas de gas como una de esas indicaciones. las horas y las acciones que vamos a desarrollar junto a Rubén como intendente de la CUNA. Porque siempre, siempre, nosotros gobernamos junto a los intendentes sean del signo por el que lo que sea. Y junto con esto, no tengan duda que vamos a darle más chance a nuestros hijos ampliando el programa Primer Paso y complementándonos con la ley del aprendiz. Que la aplicó el presidente Lula en Brasil y que obliga a todas las empresas privadas a tener el equivalente al 10% de su personal a jóvenes estudiantes que hacen parte de la ley de educación y a jóvenes que no estudian haciendo prácticas y aprendiendo un oficio para que los jóvenes tengan una salida laboral los que estudien y saquemos de la calle aquellos que no estudian. También vamos a complementar las acciones para que no haya no haya lugares no urbanizados en las localidades de nuestro coro. Para eso vamos a poner en marcha un fondo parte de la ciudad capital parte del interior para hacer cordón cuneta y alumbrado público en las calles que no lo tengan. Porque eso urbaniza. como siempre le decimos el que pueda pagar pagará y el que no pueda le pagamos entre todos. Y también porque hace falta mucho afán en nuestro acorde vamos a crear otro fondo para hacer afán en los pueblos y localidades de nuestro acorde para que puedan los intendentes hacer afán porque la gente lo paga la afán pero lo que no puede generalmente es pagarlo de conto. Si se le da 24 meses 30 meses la gente lo va a pagar porque quiere el afán que es progreso. Entonces vamos a hacer un fondo para que se pueda financiar las obras de la falta de la provincia de México. También en las obras públicas yo quiero mencionarle una obra que es el sueño acá de mi amigo y compañero Carlos Cáceres y que es el acceso a PUNIS y esa obra que es continuar con la variante allí en el dique San Roque hacer el puente sobre el dique San Roque la vamos no solo a hacer el puente sino que la vamos a complementar con una autovía de montaña que en la primera fase llegará hasta la falda para unirla con el camino del cuadro pero en la segunda fase yo quiero que llegue hasta acá a la cuna estoy seguro que si llegamos a la pula después vamos a poder llegar a la cuna. quiero decir también que hay otro tema que a nosotros nos preocupa y que es la situación sobre todo de los jubilados en Ciudad tenemos cerca de 500.000 jubilados nacionales en Com más de 300.000 ganan poco más de 3.000 pesos y estos jubilados que han trabajado toda su vida y que hoy están ganando poco necesitan una mano porque muchos de ellos mientras trabajaban se hicieron la casa y tienen la casa propia pero hoy se les hace muy difícil poder pagar los impuestos de la casa propia por eso vamos a incorporar a la exención del impuesto nobilial y también a la tarifa social de PEC a nuestros jubilados nacionales que ganan poco por peso en derecho que muestra un poco mayor que han dado toda una vida de trabajo como también nuestros jubilados que han trabajado toda la vida y que ganan poco tienen sus afueras y tienen derecho a ver sus afueras a visitarlos a mí a ver sus parientes entonces así como Córdoba tiene el boleto estudiantil gratuito y va a tener el boleto obrero gratuito vamos a poner en marcha el boleto gratuito para los jubilados para que los jubilados de la cumbre puedan ir a la ciudad de Córdoba a Patilla del Norte o a cualquier lugar de la provincia donde tienen nuestra constitución como ustedes ven queridas amigas y amigas queridos compañeros y compañeras son todas acciones que van en la dirección no solo de consolidar a nuestra Córdoba como un polo productivo como un polo de desarrollo como una provincia integrada al Mercosur y al mundo sino de continuar avanzando en la concreción de la justicia social que es el anhelo que todos nosotros compartimos la justicia social la movilidad social es enero y estamos seguros de que vamos a poder avanzar muchísimo en los cuatro años que viene porque buenos años vienen para Argentina y estoy seguro que esa consolidación de Córdoba como polo productivo va a significar más empleo y más dignidad y estoy absolutamente seguro de que la CUM que es una de las poblaciones más hermosas una de las ciudades más hermosas que tiene nuestra Córdoba es una de las más progresistas va a progresar muchísimo en los próximos cuatro años y va a progresar muchísimo más si Rubén es el intendente de la CUM por eso yo les pido por eso voten los derechos de la CUM voten por más agua potable voten por más ganatoral voten por más seguridad voten por más vivienda voten por más dignidad para el mundo votando al gobierno penal y a todos los equipos que va a formar vamos con la CUM voten 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 Gracias.